96 veces de 100 Se pide Se pide en español 96 veces de 100 Como abajo es ese error Las mujeres que tienen todo en ellas Para llevarnos hasta las estrellas En nosotros provocan tantas pasiones brutales Antes que nada son sentimentales Ellas prefieren largas caminatas Flores, cartas de amor y serenatas Crímenes y locuras que por sus ojos atrás Las transportan más 96 veces de 100 Tirando ellas no las pasan bien Se lo callen o lo ofiesen No siempre sus nalgas se les desentumecen Que piense que esto es un error Escornudo, marca mayor A la hora del placer se aburre a morir La mujer Si no la del corazón Tampoco el cuerpo entra en acción Pero si ella ama a un hombre tiernamente Y sus caricias recibe sonriente Aunque dispuesta esté bien inclinada a juguetear Le carga igual, mas no lo va a mostrar Pero si no la del corazón Pero si ella sufre un fuerte deseo Linfomanía que no da recreo A sus adoradores ella podrá reventar Sin ni pestañear No siempre sus nalgas se les desentumecen No siempre sus nalgas se les desentumecen Que piense que esto es un error Estornudo, marca mayor A la hora del placer se aburre a morir la mujer Si no la del corazón Tampoco el cuerpo entra en acción Los sigue así Los más Los Qué bueno eres Ella grita fingiendo Sus placeres Son pura caridad Los suspiros de ángeles Son Más que nada una Piadosa ficción Su fin es lograr que su compañero Pueda creerse un don Juan verdadero Que al pobre gallo pretencioso que sobre ella esté Pena no le dé Noventa y seis veces de cien Dirando ellas no la pasan bien Se lo callen o lo ofiesen No siempre sus nalgas se les desentumecen Que piense que esto es un error Estornudo, marca mayor A la hora del placer se aburre a morir la mujer Si no la del corazón Tampoco el cuerpo entra en acción Yo ya veo venir los comentarios De esos amantes tan extraordinarios Es porque tú eres poco experto que ella conservó Su sangre fría y no reaccionó Más, como no me importa la gran fama De quien dice Me has visto a mí en la cama Señoras, mientras prueban El placer bajo de mí Canten para sí Noventa y seis veces de cien Dirando ellas no la pasan bien Se lo callen o lo ofiesen No siempre sus nalgas se les desentumecen Que piense que esto es un error Esornudo, marca mayor A la hora del placer se aburre a morir la mujer Si no la del corazón Tampoco el cuerpo entra en acción En la hora del placer se aburre a morir la mujer No siempre sus nalgas se aburre a morir la mujer A la hora del placer se aburre a morir la mujer